Alberto Cerrato, esta vez le toca el turno al estar y los All-In. Siete All-In en la línea de largada, muy poco viento. Y se corrieron tres competencias en el fin de semana. Alguna anulada. La realidad es que hasta el momento Santiago Notemón va punteando del náutico San Isidro, como todos los demás competidores, con tres unidades. La verdad es que ganó las tres regatas. Segundo puesto para Patricio Thompson, con ocho y con catorce. Agustín Notebom cierra el podio. Después de los All-In y en la misma área de regatas. Estaban también los Star, ahí vemos el barco de Notebom. Que también disputaron tres competencias solamente. Hubo doce inscriptos. Y acá estamos pasando en una de las popas. Por detrás justamente del barco que va puntero hasta el momento, el de Torkel Bortrom y Juan Pablo Engelgar. Con dos primeros y un segundo puesto. También lideran cómodamente la flota de Star. Con cuatro puntos. En el segundo lugar, empatados, están los representantes del Yo Club Olivos. Con diez unidades cada uno. Estamos hablando de los hermanos Longarela y de Julio Lavandeira y Javier Boc. Más atrás están, en cuarto lugar, Alberto Zanetti. Luego Mariano Arroyo. Y en sexto lugar, Gerardo de la Torre y Juan Locatelli. Por el lado de los 4.20. Mientras seguimos viendo imágenes de los Star, yéndose rumbo a la cienida. Fauto Cruz Peralta, representante del Yo Club Argentino. Marcha en primer lugar con cinco puntos. Ganó todas las regatas, que fueron seis las que se discutieron hasta el momento. Segundo puesto con 13 unidades para Clara Videla y Martín Clos. Con 14 cierran el podio provisional de la clase hasta el momento. Pero hay más cerrato por delante. Mi amor, ¿estás dormido? Eh, no, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú. Un lugar para toda la familia. El próximo fin de semana estaremos en Paraná, cubriendo una fecha, la sexta del campeonato de Kite. Ahora nos vamos, aparte de Kite, va a haber un montón de cosas más. Entre el Facebook y van a ver todo lo que hay. Slack, Winch con Whiteboard, Stand Up Padre, en fin. Pero bueno, nosotros vamos para allá y usted lo verá la otra semana. Mientras tanto, nos vamos a Mahón, con los barcos clásicos. Madera, madera, madera. Completando los punteros en otras categorías del Cerrato, mientras vemos imágenes de la Copa del Rey de barcos clásicos en Mahón, el Rey Paneray. Vamos a ver cómo están los resultados. Fernando Diz en Laser 4.7, el uruguayo marcha primero. Francisco Guaraña en Laser Radial. Y Julio Alzogaray en Laser Estándar. Hasta ahora, punteros. Por el lado de los principiantes en Optimistante, Gasparoni se lleva el primer lugar. Mientras que en los timoneles, Iván Lupi es el que puntea hasta ahora. Seguiremos obviamente el próximo fin de semana con los resultados del Cerrato. Ahora sí, estamos en Mahón, donde medio centenar de barcos, representando 11 países, se van a batir a duelo. Son 57 embarcaciones para ser más exactos, divididos en las típicas clases de los barcos clásicos. En Big Boat solamente dos, los primos, el Mumbian 4, el Mumbian 3 y el Halloween. Había tres, perdón. Finalmente, el Mumbian 4 fue el ganador en la división clásica. El Argos se llevó el primer al puesto, muy cortado frente al Corsaro y al Encounter. En la clase vintage, Gapsail, el Marigan, batió al Calpier Falmouth. Y tercer lugar para el Chinook, 6, 7 y 10 puntos, respectivamente. En vintage, Marconi. El Rowdy fue el ganador, muy apretado contra el Leonor y el Manitou. 6, 8 y 9 puntos, respectivamente. Y finalmente, en Spirit of Tradition, el Calima, se llevó el primer lugar con 5 unidades frente al Sabana, con 8 y 11 para el hardship 3, cerrando el podio. Estamos a Alemania y te amplío la información que te di en el bloque anterior de Kite. Este fin de semana, en Paraná, sexta fecha del ranking, más 4.000 actividades en una playa que es increíble. Así que, si estás stand-up, puedo decirte con tu tabla. Si estás whiteboard, va a haber un winch para tirar maniobras. Va a haber un montón de actividades paralelas, música en vivo, DJ. Y la sexta fecha de Kite. Ah, y también en regatas, organizadas por el Club Náutico Paraná, que terminan cerca de la playa. Así que, fin de semana para hacerse, 500 kilómetros, va a estar buenísimo. Va a ser calor. Y en Paraná está salto, que es toda autopista. Así que, andate para allá. Si no, lo verás en el faro las próximas semanas, porque lo vamos a cubrir. Volvamos acá al Campeonato Mundial y nos vamos ya a ver qué pasó en este torneo. En las semifinales de freestyle, el dos veces campeón mundial, Yuri Zun, se batió con Aaron Hadlock. Venía Zun logrando el primer puesto, pero luego Hadlock, en la última maniobra, se llevó los últimos minutos el cuarto. Yerón Clotz se vio cara a cara con Carlos Mario, el joven brasileño, que está andando muy, muy bien. Finalmente, el joven le ganó a Yerón Clotz y quedó en la semi. Posito Martínez lo sacó de carrera al actual campeón mundial, Christophe Tak. Mientras que el Jan Wiley se lo llevó por delante también al español Ales Pastor, una vez campeón mundial de esta disciplina. Llegada la situación en la minifinal, el brasileño Mario contra Martínez, tercer lugar para Mario, y la final fue súper intensa entre Hadlock y Wiley. La experiencia de Hadlock, la potencia y la juventud de Wiley. Sin embargo, el ganador fue Hadlock, que se llevó el torneo, dejando a Wiley en segundo lugar. Por el lado de las chicas, muy buen campeonato para Pulido y Calía, que pasaron a la ronda 4, que eran las semifinales. Y Lammers con Bamberstop, para finalmente quedar la final entre Lammers, Pulido, y el tercer y cuarto puesto entre Cajiba y Bamberstop. El tercero logró Cajiba, por el lado de las mujeres, Pulido, se llevó el freestyle. Por el lado de lo que fue el último día de esta división que estamos viendo con mucho viento, que es el slalom. Finalmente las cosas quedaron para Florian Graber en el primer lugar, segundo puesto para Olly Bridge. Tercero, Van Der Bluk y Janis Maus en el cuarto lugar. Fueron desclasificados los dos compañeros de equipo, Kroener y Baumester. Entre las chicas, la ganadora fue Katia Ruz, seguida Aneluz Lamertz. Eso es, la clasificación final de mujeres para Slalom. Podio para todos y todas. No te vayas de la pantalla de Texas Sport porque volvemos con más surf en Branglet, Francia. La segunda parte final de este evento. Volvemos a Francia y vamos a ver qué pasa con las chicas semifinales. La primera semifinal, Paulina Do contra Paige Jareb. Francia contra Nueva Zelandia. Esto sí que estuvo muy apretado. Cambiaron el liderazgo un par de veces durante toda la serie. Con un promedio de 6'36 entre las dos de Olas. Y el resultado final, aventajando a Paulina Do, la francesa. 12'77 contra 12'67. Solamente 10 centésimas a favor para pasar a la final. Por el lado de la segunda semifinal. Fue un poquito más abierto el juego. Y la francesa Alisa Arnaud venció a su compatriota Maud Lecart. 14'74 contra 10'50. Final. Entonces, entre Paulina Do y Alisa Arnaud. Final que queda en Francia. Y en la primera ola, ya una ventaja importante de Paulina Do. 8'33 contra 4'83. De Arnaud. Segunda ola, también una pequeña ventaja. 7'83 contra 6'67. Esas fueron las olas computadas. La mejor ola fue el 8'33 de Paulina Do. Y se llevó el triunfo. Con 16'16 contra 11'50. Por el lado de los hombres. La final fue entre el joven, el junior, Krier. Y el brasileño López. Arrancó todo muy bien. Un 8'17 para López. Y Krier seguía eligiendo olas muy cuidadosamente. Para tratar de arrebatarle la primera posición. López, recordemos que ganó el QS en Brasil. Finalmente, López se lleva el primer lugar. Con 8'000 euros en el cheque. Y 1'500 puntos en el bolsillo. Para el ranking. Logrando entonces. El campeonato en Philippe de Jean. Ahí la vemos a Paulina Do. Ahí vemos ya el score de la final. Y estas son las maniobras de la final. Entre el junior y el brasileño de 27 años. Finalmente el ganador fue el brasileño. Que se llevó todo. El próximo evento de esta serie de surf. Es el Pantin Classic en Galicia. Y lo tendremos obviamente en el fall. Y de esta forma termina el faro. Como siempre con toda la actividad náutica nacional e internacional. A través de las redes sociales. El Facebook, Twitter, Instagram. Nos podemos encontrar toda la semana. Y en la página web, elfaro.tv. Si no, martes y jueves después de mi anoche. Por la pantalla de Taze Sports. Chau.